Estamos en la juguera andando, era un proyecto concebido para crear un lugar agradable y acogedor para los estudiantes de la Universidad de La Habana, tanto para profesores o médicos o pacientes que también asistieron a Calixto García, pero dado toda esta situación de pandemia hemos tenido que cambiar nuestra forma de venta y una de las soluciones que encontramos por vender nuestro producto a domicilio. Para esto abrimos un grupo de WhatsApp y también nos hemos apoyado en las redes sociales como Facebook o Twitter. De esta manera las personas conocen nuestro producto y ayudamos a que se queden en casa. En nuestra juguera nosotros usamos todas las medidas de precaución en contra de esta pandemia que estamos pasando ahora mismo. Aquí nuestras medidas de higiene son máximas. Usamos los elaboradores guantes, nasobucos y además del antalos. Nuestros mensajeros, por ejemplo, jamás acceden a la zona de elaboración, ni para alcanzarme una bolsa, ni se me quedó esto o no. Los mensajeros se quedan fuera del negocio y hasta ahí se le llevan las bolsas, ya sea en una bolsa de nylon y después dentro de otra java de nylon, para que no haya ningún tipo de contaminación en cuanto al producto que va a llegar el cliente. Realmente este es un proyecto que ha sido de corazón. Hemos querido tratar de llevar a las casas jugos naturales, 100% naturales. Incluso somos tan caprichosos que se lo hacemos llegar fríos. Para lograr eso es muy complejo, no solo por la parte de la compra de la fruta, sino por lo rápido que tiene que ser la elaboración. Otra conexión que tenemos clientes es cuando sacamos un nuevo producto, le hacemos un regalo para que los prueben y ellos opinen acerca de ese producto. El jugo que más aceptación tiene es el piña-jengibre. Nosotros hemos puesto en el grupo las propiedades de jengibre y de la piña y ayudan mucho sus nutrientes con esta situación que está ocurriendo aquí en el país. A ver, iniciamos teniendo clientes solo de municipios aledaños a plazas, pero hoy en día ya hay clientes de toda La Habana. Incluso una vez a la semana hacemos mensajerías a La Habana del Este, a La Mar, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, todos esos municipios. Irónicamente los últimos en sumarse fueron nuestro objetivo principal, que eran los del Calixto García, sobre todo los doctores y las enfermeras, que cuando vienen por supuesto les regalamos el producto, porque bueno, hay que apoyarlos por todo el sacrificio que están haciendo en estos días. Andando tiene como objetivo ser un negocio amigable con el medio ambiente y por eso queríamos que todos nuestros mensajeros fueran en moto eléctrica. Pero las mensajerías a La Mar, a Habana del Este, a municipios lejanos, a plazas, se nos dificulta y también tenemos cursos de gasolina. Por eso todos los días tenemos un mensajero en moto de gasolina y una en moto eléctrica. Con ellos dos cumplimos todos los pedidos. Bueno, el diseño de Andando tiene como objetivo ser un oasis, no solo para los estudiantes y los doctores, como ya mencionamos, sino para cualquiera que quiera disfrutar un muy buen cubo natural. Incluso fuimos más lejos y le pusimos tomacorrientes alrededor de toda la instalación para que puedas venir a cargar tu tablet, tu teléfono, tu moto eléctrica si quieres. Ese era nuestro objetivo, ¿no? Crear como un lugar de descanso, un lugar para venir, consumir un producto delicioso y seguir andando. Y con la esperanza de que cuando termine esta pandemia, cuando se normalice la situación, seamos un lugar de preferencia para cualquiera que visite La Habana. Para mí Andando es proyecto de vida. Para mí Andando es la sabrosura más saludable. Para mí Andando es pasión. Andando para mí es esperanza. Tengo una mesa preparada ya. Para cuando quieras por aquí pasar. Ya está media vida diseñada para amar. ¿Tú qué opinas lo podemos intentar, baby? Intentalo. Intentalo. Intentalo.